Música Ponte en sincronía 5 con todo lo que tenemos para ti Desde... Acción ¡Adiós! Aventura Atraparemos a ese ladrón y se hará justicia Por fin te encuentro Chucky Mi vida acaba de pasar frente a mis ogotes Gato curioso Está bien padre Magia Y grandes momentos Quieres ir a mi concierto con Sam ¡Sam! En sincronía 5 De lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana Por el 5 La acción no toma vacaciones Pero tú sí Acabemos con esto Y ahora es cuando no te puedes perder ni una batalla Asómbrate con el estreno de Los Caballeros del Zobiaco Alma de Oro A partir del lunes 29 de marzo 10 de la mañana Por sincronía 5 ¡Gol! ¡Gol!